saludos a todos aquí una vez más la misera cocina mireya para compartir contigo mi versión para un delicioso arroz con coco bien fácil de hacer y lo mejor de todo es que queda súper rico recuerda que el arroz que uso es arroz parborizado por lo tanto la cantidad de líquido que voy a agregar siempre está basado en este arroz que por cada taza de arroz yo agrego dos tazas de líquido es importante esto porque si usas algún otro tipo de arroz pues entonces tienes que ajustar el líquido de acuerdo a ese tipo de arroz así es que comencemos voy a trabajar una y media taza de arroz pues entonces necesito el doble de líquido como vamos a estar haciendo arroz con coco parte del líquido es leche de coco está la que voy a estar usando y voy a medir tres tazas aquí sería una y media taza queda bien poquita leche el resto lo voy a completar con agua y aquí tengo la otra taza y media que me faltaba tenemos una y media de arroz y tres de líquido mayormente leche de coco ahora vamos entonces a comenzar a preparar este arroz con coco al estilo de la misi bien vamos a encender este sartén agregamos dos cucharadas de aceite de coco como el aceite aún está frío puedo agregar un diente de ajo bien picadito y media taza de cebolla blanca vamos a sofreír por un minutito luego de un minutito agregamos la taza y media de arroz y una cucharadita de sal recuerden el arroz que yo uso es arroz parborizado por eso es que por cada taza de arroz yo agrego el doble de líquido vamos a cocinarlo por tres minutos antes de agregar el líquido una vez pasen los tres minutos vamos a agregar las tres tazas de líquido en este caso es una y media taza de leche de coco y una y media taza con el restante de leche de coco y agua bien vamos a remover bien yo le agregó una hoja de laurel eso le da un buen sabor y obviamente luego se les remueve y vamos a cocinar a temperatura media hasta que seque en la luz lleva unos 10 minutos se fijan que ya seco ahora yo lo muevo bien lo voy a tapar y lo voy a cocinar por 20 minutos a temperatura bien bajita luego de 20 minutos podemos apagarlo vamos a removerlo retiramos la hoja de laurel lo vuelvo a tapar y lo dejo reposar por lo menos 10 minutitos bien ya nuestro arroz está listo bien lo bien que él queda suelde citó lo mismo usted lo puede trabajar en arrocera este arroz es ideal para acompañarlo con bacalao guisado bacalao en ensalada una sierra en escabeche también lo puede acompañar con habichuelas y la proteína de su preferencia pero como estamos en la época de cuaresma y sé que estamos consumiendo mucho pescado con pescado va muy bien agregamos un poco de perejil simplemente de forma decorativa así que yo espero que te haya gustado mi vídeo para un arroz con coco bien al estilo de la misi recuerda que la forma en que tú me deja saber que te gustan mis vídeos es cuando comentas en el mismo y lo compartes así es que como siempre gracias por estar este ratito conmigo y nos vemos en la próxima bye arroz con coco al estilo de la misi